Arroba el punto crítico para estar en contacto directo con nosotros en este instante, en esta transmisión que tenemos en el inicio de semana aquí en el punto crítico. Y bueno, pues ya establecimos contacto, tenemos el gusto de que nos reciba la llamada y bueno, pues disipe algunas dudas, el, por supuesto, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Capital, Jorge Gaviño Ambriz, licenciado, a quien saludamos con mucho agrado el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Gusto saludarlo. Aquí estamos a sus órdenes el día de hoy. Y bueno, pues el motivo del llamado, entre otras cosas, obviamente sabemos que en el metro hay muchísimos temas que platicar, que comentar, mi estimado director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión queremos conocer, pues, las obras, las mejoras que están llevando a cabo en el metro. Si usted puede desglosárnoslas, si es tan amable. Sí, desde luego. Bueno, estamos en este momento trabajando muy intensamente en la línea número uno, que por cierto es la más antigua de todo el sistema del metro. Tiene 47 años de uso y ya tenemos, pues, varios problemas en las estaciones, como son las filtraciones, el desgaste de escaleras, de pitos, el cableado eléctrico, pues ya muy desgastado, parchado. Y ahora lo que vamos a hacer es renovar al 100% todas las estaciones, las 20 estaciones que conforman a la línea uno serán intervenidas y estamos en este momento en ocho estaciones. Asimismo, estamos también preparando alguna remodelación de la línea dos. Varias estaciones ya llevamos en esta línea una estación que es Revolución, quedó decorosa, quedó bastante digna de todo el sistema. Y vamos también a trabajar muy intensamente en la línea dos. Entre las líneas uno, dos y tres, se moviliza casi el 50% de los usuarios. Por eso son muy importantes estas líneas para nosotros. Te doy muchísimo trabajo, entonces, licenciado Jorge Gaviño Ambriz. Hay muchísimas cosas que hacer en el metro. Me gustaría preguntarle cuál es el, desde que usted está como director del sistema de transporte colectivo metro, cuál ha sido, pues, digamos que uno de los principales retos para, bueno, pues, darle funcionalidad, movilidad a este sistema de transporte. Bueno, el principal reto, sin duda, fue poner en funcionamiento la línea dos. Como sabemos, había ya más de un año de funcionalidad en la línea. Actualmente está trabajando al 100%. Cuando tuve la oportunidad de tomar la dirección general del sistema, había 16 estaciones que no estaban operando, 11 de la línea dos. 15, 5 de la línea A, y media estación de la línea dos, que es Revolución, precisamente, todas estas se encontraban inoperantes. Y el día de hoy, pues, están funcionando absolutamente todas las estaciones en un horario normal. Y estamos trabajando en las ocho estaciones de la línea uno, sin suspender el servicio. Ninguna entrada ha sido afectada. Hemos estado trabajando, sobre todo en las horas nocturnas, para evitar la suspensión o la afectación en el servicio. Correcto. Y otra de las cuestiones también importantes, pues, usted cuando llegó a la dirección del Metro, el licenciado, bueno, pues, la situación, como decía, algunas estaciones del Metro, bastante, bastante mal. Ahora estamos viendo que están remodelando, pues, prácticamente varias de ellas. Esto, obviamente, ha sido… ¿cuánto gasto ha significado? ¿Cuánto gasto ha significado para la Ciudad de México esta remodelación de varias estaciones? Porque ahora sí se fueron tendidos con varias estaciones del Metro. Sí, y vamos a trabajar más intensamente todavía. Quiero informar que vamos a trabajar también a intervenir Pantitlán, que, como se sabe, son cuatro líneas que confluyen en esta estación. Son, de hecho, cuatro estaciones distintas que se intercomunican a través de correspondencias. Y vamos a trabajar muy intensamente. Esta estación está siendo muy afectada por los elementos de estructura diferenciales que fueron edificados en diferentes tiempos. Entonces, también el asentamiento es diferencial porque hay zonas más pesadas que otras, el suelo se comporta de una manera distinta. Entonces, ahora tenemos que estar poniendo escalones donde no había decibeles. Y esto es, pues, de alguna manera peligroso para los usuarios. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo un plan de reestructura general de toda la estación. Vamos a empezar en este año de una manera muy importante a trabajar. Y estaremos el año que entra continuando los trabajos. Entonces, van a ser prácticamente ahí, en esa línea, en esas líneas, cuatro estaciones, cada una de las terminales, de cada una de las líneas que confluyen en Pantitlán. Correcto. Entonces, tenemos efectivamente situaciones bastante, bastante buenas para el metro, cosa que obviamente nos da mucho gusto. Aparte, hemos notado, licenciado, que bueno, pues han llevado a diversas actividades. Por ejemplo, en el túnel del metro, ahí en La Raza, hay una nueva exposición. Recientemente también nos dio mucho gusto ver en la glorieta de insurgentes estas ofrendas en el Día de Muertos. Son actividades que también son importantes para el metro, sin lugar a dudas. Sí, nosotros estamos, por indicaciones del jefe de gobierno, llevando cultura, embarcimiento, deporte, básicamente aspectos cívicos. Estamos llevando a los niños de cuentacuentos, rock para niños, rock para adultos. Tenemos música clásica, rap, tenemos también ofrendas, como bien se dice, tradiciones, leyendas. Estamos también trabajando muy intensamente con actividades deportivas, ajedrez. Es decir, todas estas actividades, que además son actividades que van dando los propios usuarios, la gente que se va coordinando con nosotros, para llevar un poquito de cultura, de esparcimiento, de solas, como decíamos, a los usuarios. Correcto, efectivamente, porque bueno, muchas personas se ponen a pensar únicamente como solamente un transporte, sin lugar a dudas, lo dejan ahí, no le ponen mucha atención, pero sin embargo hay muchas, muchas actividades que se pueden llevar a cabo en el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, pues, ¿qué otras cosas tienen? Estamos viendo, ya que estamos en estos temas. Nos están llegando algunas preguntas, licenciado, respecto a esta, a cosas del metro, referentes al metro, obviamente, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook. Si me permite, por aquí tenemos una pregunta de Rodolfo. Dice por aquí, ¿qué hay de la nueva línea del metro que se anuncia próximamente? Si usted tiene alguna noticia acerca de ella. Bueno, no tenemos programado ahorita alguna línea adicional. Tenemos contemplado una... Alargar, ¿no? Hacer más grandes algunas líneas. Hacer más grande una línea que la línea A, pero no hemos recibido todavía el recurso necesario para el proyecto ejecutivo, por lo tanto no podemos iniciar este estudio, este trabajo, de la línea A, que va a ser una línea muy necesaria, muy importante para toda la zona metropolitana, ya que llevaría de los Reyes, del Estado de México, hacia Chalco, que también está en el Estado de México, pues, varios kilómetros de ampliación de la línea A, que son muy importantes para toda esta zona de la megalópolis. Pero también tenemos la ampliación de la línea 12, que iría a observatorio, la ampliación de la línea 9, que iría también a observatorio, y luego la remodelación de la terminal de la línea 1 de observatorio para recibir al Tren México-Toluca, que está calculado que lleve, pues, cerca de 200.000 personas diarias hacia esta parte de la ciudad. Entonces, sí tenemos proyectado, pues, algunas obras importantes, pero sí necesitamos que nos condíe la federación, que nos den recursos que hasta este momento no están contemplados. Correcto. Y en otros temas, por acá nos pregunta Antonio Alonso, desde, por supuesto, desde la zona de la Roma. Bueno, pues, ¿cómo va este sistema de Vive Seguro o Vive Segura con la entrega de los silbatos del transporte colectivo? Hoy tuvimos la oportunidad, por cierto, de, pues, ver que Patricia Mercado estuvo participando en ello, en ella, en el Metro Zócalo. También lo vimos a usted, licenciado, lo vimos por allá, por la zona de Ermita. Manuel Granados, Covarrubias, también estuvo participando en esta entrega de silbatos. ¿Cómo va esta situación, la entrega de silbatos de Vive Segura? Muy bien, muy bien. La gente, pues, que no nos damos abasto para repartir los silbatos, la gente los está tomando de una manera muy seria, muy formal, los están utilizando, las mujeres ya estamos viendo que se empiezan a ver que entran a los vagones con su silbato colgado al cuello. Esto nos da una prevención muy importante. La gente que pretende cometer alguna falta, algún delito en contra de alguna mujer que está en un silbato no lo hace, porque estamos precisamente midiendo esas conductas atípicas, anormales y desde luego delictivas, precisamente con una prevención adecuada. Entonces, sí nos está sirviendo. Creo que es un programa que destacó el jefe de gobierno que lo lanzó en un principio, pues, un poquito de choteo, pero finalmente el silbato es un instrumento que ha probado su beneficio durante muchos años en la historia. Desde la época prehispánica se utilizaba el silbato para comunicar, para llamar a emergencia, para comunicar alguna situación y desde luego toda la colonia en este país se manejaba también el silbato. Los famosos serenos se utilizaban de una forma parecida y luego todavía la policía la utiliza para de una manera de comunicarse, ya sea con los automovilistas o con los traducentes. En la noche los vigilantes también lo utilizan. Entonces, es un instrumento que funciona, que ha probado su funcionamiento durante muchas décadas y años y entonces la idea es organizar a la gente para llamar a la solidaridad comunitaria y lo estamos logrando. Pues, extraordinario, extraordinario, licenciado Jorge Gaviño, porque, como usted bien lo dice o lo comenta al principio de esta entrega de silbato, la gente lo tomó como chacoteo, como abroma, fue muy comentado, desgraciadamente por gente que no toma en serio las cosas, las situaciones, muy mal o les dio hasta risa. Sin embargo, ahora vemos a muchas mujeres, una gran cantidad de mujeres, me llama la atención, formadas, recibiendo su formato, recibiendo su silbato y bueno, pues obviamente han hecho ya uso, les ha tocado a ustedes, licenciado, ver que alguna chica, alguna dama use el silbato para inhibir esta situación, ¿ha habido necesidad? ¿ha recibido reportes? Sí, sí, ya tenemos, yo tengo ya en el sistema, pues, digamos, una decena de personas que han tocado el silbato y se les ha prestado auxilio. En varias ocasiones hemos detenido al presunto responsable, lo hemos presentado ante el ministerio público, en otras ocasiones, pues, ya las personas ya no quieren denunciar, ya no quieren acompañar al policía, al ministerio público, pero está funcionando, sobre todo lo más importante es que inhiba esta conducta irresponsable y delictiva. ¿No dirán por allá algunos machistas si ha habido abuso por parte de las mujeres en este uso del silbato? ¿Será? Sí, bueno, ha habido también en el ministerio, pero yo lo que estoy también solicitando que así como se hace una denuncia de una de las partes por una actividad irresponsable, ilegal, que también cuando se pretende hacer una coerción, alguna situación de pedir dinero a cambio de no denunciar, esas actitudes hay que denunciarlas definitivamente, estas actitudes ilegales también hay que denunciarlas, y desde luego, si lo denuncian, la gente no va a llegar al ministerio público, un presunto infractor que quiere presionar a alguien para que le den dinero, nunca se va a presentar ante el ministerio público, porque lo que menos quiere es dejar su nombre, su fotografía, su presencial ante el MP, porque entonces perdiría la posibilidad de seguir con este tipo de actividades ilegales. Correcto. Y bueno, licenciado, nos llegó por acá una invitación en el punto crítico, y finalmente va a ser una primicia, algo importante que nos gustaría también preguntarle, hay una gran cantidad de preguntas que nos están llegando, desgraciadamente por cuestiones de tiempo, y sabemos que el ocupado que está usted, sin embargo, bueno, pues sabemos que habrá una entrega a recepción de desfibriladores automáticos externos, como parte de la tecnología de vanguardia, para tener un metro más seguro, nos llegó la invitación, obviamente en el punto crítico vamos a estar allá presentes, pero nos gustaría que usted nos platicara de qué se trata esta entrega a recepción. Bueno, algunos metros de los más avanzados del mundo tienen unos aparatos que dan, digamos, unas descargas eléctricas, que es precisamente para cuando el corazón sufre un infarto, y que este infarto se provocó por falta de conducción eléctrica del organismo hacia el órgano cardíaco, se hace una descarga, y en muchas ocasiones este instrumento logra que vuelva a latir el corazón, evitar la muerte de la persona. Entonces, estos aparatos, nosotros los estamos adquiriendo, los estamos comprando, y vamos a tener precisamente la entrega a recepción de estos instrumentos que van a poder, sin duda, salvar varias vidas en el metro. No, pues extraordinario, realmente nos da muchísimo gusto saber las situaciones que están sucediendo en el metro, como le decía, hay bastantes preguntas. Hace ocho días nos estaba diciendo por acá, mi estimado Daniel nos está preguntando que esos ocho días hubo un incendio en el metro, allá por el metro Cuauhtémoc. Bueno, esta clase de sucesos, digamos que son comunes, licenciado. Bueno, no hubo ningún incendio, por fortuna no ha habido ningún incendio en el sistema. Ha habido algunos conatos de incendio, llamamos conatos cuando, por ejemplo, con un arco voltaico, con un corto, se provoca una chispa, un calor desmedido, y se prende alguna parte de algún tren o algún durmiente. Y eso sí ha habido, efectivamente, pero nosotros tenemos todas las condiciones necesarias para sopocar cualquier conato. Esto ocurrió precisamente en Cuauhtémoc, cuando un tren que llegaba empezó a hacer corto una caja de resistencias. Es una caja que en ocasiones se calienta. Se puso en corto una resistencia, sube la temperatura de una manera desmedida, y se empezó a prender esta caja de resistencias. Entonces, empezó a levantar plana, humo, bastante humo, apagó de inmediato, o sea, no tardó más que un chorro de los extinguidores para que esto se apagara, y el problema fue el humo que se ocasionó en la estación, y que desde luego llama la atención. Nosotros, pues, informamos en su oportunidad que esto es lo que había ocurrido, no hubo ningún riesgo para los usuarios, pero por fortuna se supojó. Entonces, bueno, sí, en ocasiones pasan este tipo de situaciones. Estamos trabajando con alta tensión, estamos trabajando con 750 volts. En otra ocasión, por ejemplo, un globo de estos globos metálicos se le escapó a un menor. Este globo con el aire fue a parar a la barra guía, se hizo corto con la barra de acero que está en la parte de abajo, y esto provocó un fogonazo y también mucho humo, sin riesgo para los usuarios, pero bueno, finalmente, pues, estas cosas ocurren, lamentablemente, cuando hay mucha gente, y entonces, bueno, pues, se provocan este tipo de alarmas, pero, bueno, reitero, sin riesgo para los usuarios. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sofocar, ahora sí que sofocar algunas dudas que tienen nuestros amigos radioescuchas, y obviamente, tomarnos la llamada, darse el tiempo de platicar esto para los amigos radioescuchas, que, bueno, pues, siempre desean, tienen muchas dudas respecto al metro, y pues, el día de mañana estaremos allá en la entrega de recepción de estos desfibriladores automáticos externos, allá en la Colonia Centro, los saludaremos personalmente, y como siempre queremos agradecer el favor de su atención, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, también un saludo muy especial a Rodolfo Mondragón, que, como siempre, nos tiene al pendiente de lo que está sucediendo ahí en el metro. Muchas gracias, licenciado. Y la agradecemos todos nosotros, desde el lugar, un abrazo a la auditoría. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, pues, nos ha disipado algunas dudas el día de hoy, mis estimados amigos radioescuchas. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. Economía y Finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Ahora, el futuro de nuestra moneda estará en manos de las elecciones de Estados Unidos, por lo menos hasta el día de la votación, y no parece haber ninguna otra cosa que pueda determinar el tipo de cambio. Según las gráficas, el peso probablemente llegue a 18.85, y máximo a 18.77 en el movimiento actual de corrección. Si las cosas le llegaran a aclarar para Hillary, pronto podríamos ver el dólar en 18.70 pesos, pero si continúa la incertidumbre, es probable que el peso se mantenga entre 19.05 y 18.85 este 8 de noviembre, día de la elección. En el caso que se vea claro un triunfo de Trump, el peso se depreciaría a 20 pesos de entrada. Bueno, pues, esperemos a mañana a las elecciones para ver qué sucede. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos Economía y Finanzas hoy aquí en el punto crítico, y bueno, pues, efectivamente el dólar en Banamex está a la compra en 18.15, a la venta en 18.90, se mantiene, digamos que ahí se mantiene, mientras no llega a los 20, dicen que pues no hay ningún problema de por sí, ya está alto el dólar. Lo tenemos en Ixe Banco, a la compra en 17.50, a la venta en 18.90, la bolsa mexicana de valores 2.9 unidades arriba, quedando en 48.050.25 exactamente. La mezcla mexicana del petróleo 37.6 dólares el barril, tenemos las reservas al 28 de octubre en 175.091 millones de dólares. Bueno, pues, el oro exactamente en 29.500 pesos la onza, está a la baja algunos pesos, y en la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos la onza. Es la economía y finanzas que tenemos el día de hoy, aquí en el punto crítico. Vamos a compartir con ustedes, por supuesto, todo lo que tenemos el día de hoy, pero antes vamos a una pausa y regresamos inmediatamente, facebook.com diagonal, el punto crítico, ahí donde usted puede estar en contacto directo con nosotros, en esta extraordinaria tarde. Sigue escuchando el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero, ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambieléctric. Pídelo ya al 62747711 y 52117793. ¿En serio? Yo te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o Harmon Hall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Dr. Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror.